¿Qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Soy Luis Alberto Martínez y te presento el resumen semanal. Guanajuato cerca del día cero para quedarse sin agua. Guanajuato ocupa el segundo lugar a nivel nacional como estado con mayor riesgo de quedarse sin agua para sus habitantes. Esto de acuerdo con datos del Instituto de Recursos Mundiales. La entidad tiene una marca de 4.95 para llegar al día cero, como se determina cuando un lugar está por agotarse el recurso, propiciando que la disponibilidad del agua no alcance para cubrir las necesidades de los habitantes. Abastecimiento del zapotillo a León dependerá de revisión técnica y jurídica. Autoridades guanajuatenses quieren ser parte del zapotillo, pero la federación abrió la posibilidad para explorar alternativas de abastecimiento para el municipio de León, pues este no está contemplado en el proyecto de la presa. Esto se expuso durante una reunión entre autoridades estatales de Guanajuato y el titular de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo. Luego de dos años, confirman abuso de Villarreal contra dos periodistas en San Miguel de Allende. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato tardó dos años para emitir recomendaciones al alcalde de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal, y a tres policías municipales por violentar la libertad de expresión de las periodistas Antonieta Herrera Rubio y Ana Luz Solís. Aunque la agresión fue ejercida por el alcalde con licencia, Luis Alberto Villarreal será el presidente municipal interino José Gonzalo González quien ofrezca la disculpa pública. Condiciones de escuelas impedirían obligatoriedad de regreso a clases para maestros. Las autoridades federales y estatales no deben obligar a los maestros a regresar a las aulas en caso de que no existan las condiciones sanitarias favorables, así lo pidió la delegada de la Alianza de Maestros en Guanajuato, Teresa Paulino San Germán. Dijo que los gobiernos no deben ordenar un regreso general, pues cada escuela vive situaciones diferentes respecto a los contagios y muertes por COVID-19 que ahora se encuentran en su tercera oleada de la pandemia. Asesinados 88 menores en 2021, informa Redim. Fue por crimen organizado, justifica la autoridad, autoridad. Hasta julio pasado se contaban 88 menores de edad asesinados en Guanajuato, esto de acuerdo con cifras publicadas por la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Informó que de los 88 menores asesinados en los últimos siete meses, 73 homicidios se cometieron con arma de fuego, 14 menores más fueron ultimados con otro elemento. El crimen organizado y las adicciones son causas de estos crímenes, aseguró el secretario de seguridad ciudadana de Irapuato, Pedro Cortés Zavala. Guanajuato debe adoptar estrategia nacional contra violencia armada en menores de edad. Es necesario que el Sistema Estatal de la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Guanajuato atienda la estrategia nacional que se creó para la violencia armada, que incluye identificar redes de reclutamiento y grupos criminales generadores de violencia, pero además implica reactivar comunidades con mecanismos de protección desde la prevención. Así lo expuso el coordinador de Tejiendo Redes de la Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez García. Asesinatos y desapariciones causa del reclutamiento, delito no está tipificado. Los homicidios dolosos y desaparición de menores de edad sí están vinculados al crimen organizado mediante el reclutamiento, delito que en México no ha sido tipificado, a pesar de emitirse una recomendación internacional para ello. Y es que lamentablemente en Guanajuato suceden en zonas donde niños, niñas y adolescentes son privados de su libertad, señaló el coordinador de Tejiendo Redes de la Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez García. Se incrementa mortalidad en Guanajuato. En 15 meses murieron en la entidad 73.553 personas por diversas causas. Esto refleja un aumento importante de acuerdo a las muertes esperadas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El exceso de mortalidad reportado fue de 25.571 personas, pues las proyecciones del INEGI señalaban que se esperaban 47.982 decesos, es decir, se incrementó el 53.3% de fallecimientos. Con ello, Guanajuato se ubica en la séptima posición a nivel nacional con mayor exceso de mortalidad. La información a detalle la puedes revisar en www.zonafranca.mx. Igual puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Y el lunes, mi compañera Carmen Martínez te trae más información.